Como la aurora limpia, como el nombre de un sueño En el sendero del alba, se quedan nuestros recuerdos Tu nombre me cura la angustia y las heridas Un sueño de algo es tu mirada Mi alma se alegra cada mañana Amanecer eterno, quiero contigo Amanecer eterno, que no sea solo un sueño Amanecer eterno es sentirte al lado mío Y sentirme tu dueño Amanecer eterno, quiero contigo Amanecer eterno, que no sea solo un sueño Amanecer eterno es sentirte al lado mío Amanecer eterno, que no sea solo un sueño 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 Amanecer eterno es sentirte al lado mío Y sentirme tu dueño Amanecer eterno, que no sea solo un sueño Amanecer eterno, que no sea solo un sueño Amanecer eterno es sentirte al lado mío Y sentirme en tu dueño Amanecer eterno Amanecer eterno ¡Suscríbete al canal!